Repercusiones en Argentina, Adolfo Pérez, Esquivel, Nora Cortiñas, organizaciones de derechos humanos convocaron una jornada por los niños, niñas de Gaza, por los palestinos, para generar conciencia. Esto fue justamente en la plaza frente al Congreso. Una jornada, dicen, para reflexionar sobre la gravedad de la situación en Gaza y la ocupación israelí. Estoy en esta manifestación, solidarizándome con lo que está sufriendo el pueblo palestino. La verdad que acá es muy grande la comunidad que se ha acercado también. Los niños que verán arriba del escenario, representando a esos más de 3.700 niños que han muerto estos días en la franja de Gaza. Y bueno, con Adolfo Pérez, Esquivel, Nora Cortiñas, símbolos muy grandes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Así que es importantísimo que ellos, que ellas también estén acá. Acá siempre, ellos nos señalan el camino cuando hay luchas por los derechos humanos en nuestro país. Y hoy están aquí claramente diciendo, alto los bombardeos, basta de asesinar a niños y niñas. Bueno, con Nicolás del Caño y con todos mis compañeros nos hemos sumado a esta movilización.